Ando en el drip, dripeando estilo Todos los míos están joseando para poder dormir tranquilo Hace tiempo alejado del lío, cuello frío, todo esto es mío Kilo de flow que suena adictivo y tengo a mi ho, ya estoy bendecido Ando en el drip, dripeando estilo Todos los míos están joseando para poder dormir tranquilo Hace tiempo alejado del lío, cuello frío, todo esto es mío Kilo de flow que suena adictivo y tengo a mi ho, ya estoy bendecido Y sigo enfocado para otro lado, no miro Vivo acelerado, solo paro pa' grabar o pa' darle tiempo a mi damisela Y se dan de trap en la escena, tanto fela que ya me queman las venas Mato mis penas con Johnny Walker y no se equivoquen por la demanda que tienen mis temas Mato mis penas con Whisky on the Rocks, tantos problemas me hice una canción La letra, la pista, la pro, todo lo hice yo Ahora también soy artista, no tan solo un productor Notan como mejoró mis dotes, mi level, mi flow A mi lado van mis bros y eso de tú es lo mejor Ando en el drip, dripeando estilo Todos los míos están joseando para poder dormir tranquilo Hace tiempo alejado del lío, cuello frío, todo esto es mío Kilo de flow que suena adictivo y tengo a mi ho, ya estoy bendecido Ando en el drip, dripeando estilo Todos los míos están joseando para poder dormir tranquilo Hace tiempo alejado del lío, cuello frío, todo esto es mío Kilo de flow que suena adictivo y tengo a mi ho, ya estoy bendecido Ando en el drip, dripeando estilo Y este es mi estilo de vida, este es mi estilo de vida Y este es mi estilo de vida Y este es mi estilo de vida